Lo primero que tienes que hacer es lavar y picar los jitomates. Luego se pueden hervir unos minutos dependiendo de la cantidad de jitomates que pusiste. Yo los puse más o menos 10 minutos. A mi este proceso se me hizo muy fácil pasando todos los jitomates por la picadora de carne. Y luego se cuela todo para quitarle las semillas y la piel. Y esto mismo lo vamos a ocupar para no desperdiciar nada. Lo licuaremos y lo incorporaremos a la salsa que ya teníamos. Luego se pone a hervir con los sazonadores de su preferencia. Yo les puse la lista de los ingredientes que yo les agregue. Y se deja hervir hasta que tenga la consistencia deseada. Y para comenzar con la conserva lo primero que tenemos que hacer es lavar los botes y ponerlos a hervir. Más o menos 20 minutos contando el tiempo de cuando empieza la ebullición del agua. Y ahora procederemos a llenar nuestros botes. Yo les recomiendo que no los llenen hasta arriba, que dejen un espacio y que cuando cierren la botella no la ajusten mucho. Porque eso lo vamos a hacer en otro paso. Y luego regresamos las botellas a hervir. Más o menos por 20 minutos también contando el tiempo a partir de que empezó el agua a hervir. Y listo. Así queda nuestro producto muy rico y lo pueden dejar fuera del refrigerador por algunos meses. ¡Más o menos por el horno! Gracias por ver el video.